Vivir así no puede ser, aparentar lo que no soy, víctima de un amor que no puedo olvidar, reír y cantar cuando mi ser está sembrado de dolor. Vivir con el alma partiendo, añorando un viejo amor que no ha de volver ya jamás, a calmar mi pasión que está devorando mi ser. Saber que no es mío ya sugerir, que se fue sin decirme adiós, es el dolor más cruel y traído que ha sentido mi corazón desde que me dejó. Se fue y mi orgullo y mi humanidad se han perdido en la realidad de mi gran decepción. Y dime, si es en vano todo esperar, si es que nunca vas a volver, y así podré callar mi dolor, refugiarme en mi sombrera, refugiarme por fin, refugiarme por fin, refugiarme por fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!